Pero vamos a comenzar con la noticia del día, y es, o yo creo que más bien la imagen del día. Es esa imagen que estábamos esperando. Hola, saludos a Nicaragua, Eddie, que ya se están conectando, y compartan esta transmisión con sus amigos, y díganle que ya están los lenguilargos al aire para que seamos muchos, y platiquemos juntos. Hola, Orlando. Queremos oír qué piensan de esta imagen, chicos. J-Lo y Ben Affleck en el Festival de Cine de Venecia, por primera vez en 18 años. Lo volvemos a ver desfilar por una alfombra roja, en lo que ya es la mega hiper, recontra hiper, confirmación de su relación, Miguel Ángel. Y ya además, Vero, es una relación adulta. Como bien dice, han pasado 18 años. Déjame decirte que esto fue en el Festival de Venecia. Él estrenó su película El Duelo. Y miren Jennifer López con este traje de George Coveyka, blanco, con escotazo. Un chismecito que les tengo. Ella trae puesto el diamante amarillo que él le regaló. Me pudo pedir a la joyería Cartier unos aderezos de collar y arete que fueran blancos y amarillos para que combinasen con su diamante amarillo. ¿Qué tal? ¡Guau! O sea, qué belleza. Nico, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, yo primero la veo cada día más espectacular. Y Jennifer, yo no sé cómo lo hace, pero cada día se sigue superando. Y luego también me alegra mucho de ver por primera vez en el Festival de Venecia a un actor y un artista que es un artista que ha hecho películas. Porque hasta ahora solo estaba viendo mujeres de futbolistas, modelos... O sea, no había visto un solo... O sea, el Festival de Venecia se ha convertido en una especie de pasarela de celebrities, pero de celebrities, no de influencers, porque no había visto nada relacionado con el cine. O sea, que me alegro mucho de que por lo menos un viejo conocido de las pantallas como Venafe, que con nuestra queridísima y espectacular Jennifer. Oye, y recortemos... Pero discrepo, perdón, perdón, discrepo en que sea la imagen del día, la noticia del día es lo que tenemos después, que me parece todo esto una cosa increíble. ¿Lo de José Manuel Figueroa y Farina? ¿A eso te refieres? Sí, sí, está la imagen bonita, pero hoy... Uf, lo que viene ahora. No, él se refiere... Hay por ahí dos imágenes que a él le gustan más. Yo te las voy a decir cuando las pongamos. Ok, pero la imagen esta del beso, por favor, a ver si me ponen la imagen del beso. A mí me parece como muy fuerte, muy fuerte sobre todo en qué estará pensando en este momento Alex Rodríguez. Y decir, hace dos alfombras atrás, era yo su amor, era yo su pareja, era yo el que desfilaba ahí. Y ahora estoy aquí en mi casa tomándome una chela. Y que no ha logrado, no ha logrado tener una pareja famosa, porque veamos que no solo Jennifer López tiene otra pareja, tiene a Ben Affleck, que es uno de los hombres ahora mismo más famosos del mundo, en parte por estar con ella, que es un piñata de éxito, y que es un ex que ella tuvo, lo está reciclando. Mira, no hay nada peor, viste cuando a uno se le rompe algo irremediablemente, ya sea un juguete que le gustaba, o chocaste tu carro y está, pero pérdida total, así tiene que estarse sintiendo Airdrop. Ha sido pérdida total, la metida de falta más grande de su vida.